hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es las albóndigas de mi madre si efectivamente esta receta es de mi madre y tengo que decir que están para chuparse los dedos una receta que perfectamente podemos decir que es de tomapán y moja por eso esta receta se la dedico a mi madre por todo lo que me ha enseñado porque si vosotros me conocéis así es todo gracias a ella nos ponemos manos a la obra y para preparar esta receta necesitamos un kilo y medio aproximadamente de carne picada de cerdo yo os voy a decir tal y como lo hace mi madre ella no mezcla ternera con cerdo entonces si vosotros os gusta mezclarla perfectamente lo podéis hacer a continuación vamos a comenzar a adobar la carne y le vamos a añadir sal como siempre os digo a nuestro gusto y lo mismo con la pimienta negra molida a continuación añadimos una cucharada de perejil el mío es seco pero si el vuestro es fresco muchísimo mejor añadimos de dos a tres dientes de ajo bien picaditos para que os hagáis una idea yo le estoy añadiendo dos dientes de ajo bien picaditos pero esto va a ser un poquito al gusto y aquí tenemos un huevo que lo vamos a batir un poquito ligeramente no hace falta tampoco mucho porque ahora a continuación le tenemos que añadir 50 mililitros de leche y ahora sí vamos a batir bien el huevo junto con la leche mezclamos bien y una vez ya lo tenemos sólo añadimos a la carne vais a ver que es una receta súper sencilla y muy económica pero está para chuparse los dedos como decía al principio mezclamos vamos a mezclar mezclamos bien que quede bien repartido el huevo junto con la leche y una vez ya lo tenemos aquí tenemos pan rallado pan rallado del normal que se compra en las tiendas y si queréis también lo podéis rallar vosotros y utilizarle en este momento añadimos solamente dos cucharadas de pan rallado porque es mejor que luego en la carne nos quede bien jugosa por dentro entonces con dos cucharadas de pan rallado le va a ser suficiente mezclamos y cuando ya lo tenemos bien mezclado nada tan solo es colocar un poquito la carne porque la vamos a dejar que coja todos los sabores que le hemos añadido la vamos a dejar adobar yo por ejemplo la voy a dejar adobar toda una noche porque me gusta que coja bien todos los sabores pero si tenemos mucha prisa de una a dos horas le sería suficiente a continuación cuando nuestra carne ya la tenemos lista comenzamos a formar nuestras albóndigas con una cucharita le damos un poquito de forma antes de añadirlo por la harina boleamos y aquí tenemos la primera pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las albóndigas las pasamos por la harina boleamos quitamos el exceso si tuviera de harina y este mismo paso lo hacemos hasta que se nos acabe toda la carne nada super fácil como estáis viendo que sí y aquí ya las tenemos todas pues ahora a continuación vamos a freírlas a continuación colocamos una sartén en el fuego y añadimos abundante aceite dejamos que el aceite nos coja bien su temperatura tiene que estar más bien calentito porque como quien dice vamos a sellar la carne porque luego la vamos a terminar en una salsa añadimos las albóndigas las vamos friendo rápidamente no necesita tampoco mucho como quien dice es sellarla y que los jugos queden dentro de la carne cuando ya las vemos que han cogido un color dorado las vamos sacando y mirar es que está diciendo cómeme no termines cómeme ya seguimos haciendo el resto y cuando ya las tenemos todas reservamos porque vamos a preparar la salsa a continuación colocamos una sartén en el fuego añadimos de 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva dejamos que el aceite coja su temperatura y una vez el aceite le tenemos caliente le añadimos de 3 a 4 dientes de ajo laminados yo he añadido 4 dientes de ajo laminados ahí los vamos a dorar ligeramente no necesitamos mucho el dólar mucho el ajo con un poquito le va a ser suficiente cuando el ajo ya le tenemos ligeramente dorado vamos a añadir 200 gramos de jamón serrano le damos un par de vueltas y cuando este paso ya le tenemos añadimos dos cucharadas de harina de trigo común la de todo uso ahora un punto importante es cocinar muy bien la harina cocinamos bien la harina y cuando ya la tenemos bien cocinada le vamos a añadir un pellizquito de pimentón dulce o aproximadamente como media cucharadita de pimentón dulce nada le damos un par de vueltas también porque sabemos que el pimentón corremos el riesgo de que se pueda quemar y cuando ya lo tenemos aproximadamente añadimos de 250 mililitros a 300 mililitros de agua vamos a dejar que comience a hervir el agua y no le estamos añadiendo nada de sal en este momento porque como el jamón lleva bastante sal nos la vamos a añadir una vez ha comenzado a hervir ahora en este momento le vamos añadir media cucharada de concentrado de carne y ahora cuando de nuevo vuelva a comenzar a hervir probamos si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente rectificamos yo he probado no necesita rectificar de ningún ingrediente añadimos las albóndigas una vez ya las tenemos todas estáis viendo que casi las cubre por el agua que le hemos añadido no llegan a cubrir las del todo para que os hagáis una idea de 250 a 300 como comentaba antes una vez ya la tenemos ha comenzado a hervir vamos a poner el fuego a un fuego medio y la vamos a dejar en el fuego cociendo durante unos 15 a 20 minutos mirar después de 20 minutos que la hemos tenido nosotros ya están listas habéis visto que ha reducido la salsa ha ligado aún más pues ya está lista para emplatar las podemos acompañar con puré de patata con patata panadera con ensalada con arroz o y esta vez vamos a comenzar picando o moliendo 800 gramos de pescado el pescado podéis elegir el que a vosotros más os guste como por ejemplo puede ser merluza bacalao nada el que a vosotros más os guste ahora para picarle yo estoy viendo que estoy utilizando una máquina de estas antiguas de manos porque es que estas máquinas me encanta como deja tanto el pescado como la carne ahora que no tenemos este tipo de máquina y tenemos una trituradora de estas de carne o una trituradora de alimentos perfectamente lo podéis triturar hasta incluso podéis cortar el pescado en trocitos bien chiquititos a cuchillo y quedaría exactamente igual una vez nuestro pescado ya le tenemos listo a continuación le vamos a dar un toquecito de sabor lo vamos a adobar y lo voy a añadir a un bol porque me va a ser más fácil ahora cuando tengamos que mezclar el resto de los ingredientes y comenzamos añadiendo sal como siempre os digo a nuestro gusto ahí un poquito más con esto es suficiente y a continuación vamos a añadir de dos a tres dientes de ajo para que os hagáis una idea yo en este momento estoy añadiendo tres dientes de ajo bien picaditos también vamos a añadir un huevo a continuación vamos a añadir una cucharada de perejil y por último vamos a añadir como siempre os digo pimienta negra molida a nuestro gusto ahora que también en el adobo del pescado queréis añadir otro sabor perfectamente lo podríais hacer y adobarlo a vuestro gusto una vez ya lo tenemos vamos a mezclar muy bien y sobre todo vamos a mezclar muy bien el huevo que hemos añadido porque como quien dice el huevo en esta receta está haciendo de pegamento para luego formar nuestra albóndiga una vez ya lo tenemos bien mezclado viene una parte opcional es añadirle 30 mililitros de leche a mí me gusta darle ese toquecito de leche para que luego el bocado de la albóndiga quede más jugoso mezclamos y aquí estáis viendo que tengo tres cucharadas de pan rallado pero es posible que no las utilice todas porque quiero que quede el bocado jugosito no me gusta un bocado de pescado seco entonces mezclamos si vemos que la masa nos queda para hacer albóndigas la tenemos veis con una me ha sido suficiente estas dos no las voy a añadir las guardo porque el pescado le tenemos a alis un poquito porque ahora le tenemos que dejar reposar y le vamos a dejar reposar en la nevera durante toda una noche como va a ser en mi caso o como mínimo si tenemos mucha prisa dos horas transcurrido el tiempo el mío ha estado toda la noche ahí en la nevera reposando vamos a darle forma a nuestras albóndigas porque aquí tengo harina de trigo común la de todo uso la vamos a rebozar la albóndiga en la harina y para hacer la albóndiga me ayudó con una cuchara de estas pequeñitas de postre nada cojo una pequeña porción voleo hasta dejarla bien bonita y una vez tenemos la albóndiga formada cojo la harina la rebozamos por ambos lados quitamos el exceso de harina y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la masa pues me quedo haciendo las albóndigas y ahora estoy con vosotros una vez nuestras albóndigas ya las tenemos todas hechas mira los cuentos cuando ya hacemos muchas albóndigas que decimos venga vamos a hacer bastantes cantidades para luego ahorrar tiempo pues mirad yo lo que hago muchas veces es freírlas una vez las tengo fritas las coloco en una bandeja las congelo y una vez están congeladas las paso a una bolsa de congelación y una vez ya las vaya a necesitar me preparo una salsa y cuando la salsa está bien caliente añado las albóndigas hasta que estén bien calentitas y listas las tenemos fáciles y rápidas para utilizar cuando nosotros necesitemos a continuación para freír nuestras albóndigas vamos a colocar una sartén con abundante aceite vamos a esperar que el aceite esté bien caliente porque necesitamos una fritura rápida porque no dejamos que se cocine por dentro porque la vamos a terminar de cocinar en nuestra salsa mirad este es el momento que yo os decía antes que cuando ya las tenemos fritas las congelamos y así las tenemos listas para cuando nosotros necesitemos solamente es preparar la salsa añadir la albóndiga calentarla bien y listo ahora vamos a preparar nuestra salsa y vamos a colocar una cacerola en el fuego vamos a añadir aceite de oliva como aproximadamente unas dos a tres cucharadas vamos a dejar que ese aceite coja bien su temperatura porque a continuación tenemos que dorar de dos a tres dientes de ajo para que os hagáis una idea en este momento estoy dorando dos dientes de ajo bien picaditos nada lo vamos a dorar ligeramente va a ser muy rápido porque la cacerola la tenemos súper caliente una vez este paso ya le tenemos rápidamente vamos a añadir una cebolla que la tengo cortada también en trocitos pequeños voy a mezclar porque no quiero que se me siga cocinando el ajo y una vez ya lo tenemos mezclado añadimos de una a dos zanahorias también picadas en trocitos pequeños para que os hagáis una idea yo en este momento he añadido dos zanahorias porque las zanahorias que tenía no eran muy grandes añadimos sal a nuestro gusto y a la misma vez añadimos la sal para que la cebolla y la zanahoria suelte antes su agua y el pochado sea un poquito más rápido una vez tenemos ligeramente pochada la verdura añadimos 150 gramos de guisantes terminamos ahora sí de pochar durante unos cinco minutos nuestra verdura y transcurrido el tiempo añadimos 60 mililitros de vino blanco dejamos que evapore su alcohol nada esto va a ser un rápido porque es poquita cantidad y una vez evaporado su alcohol añadimos media cucharadita de pimentón dulce nada mezclamos rápidamente y una vez lo tenemos mezclado me hago así un hueco en el centro porque tenemos que añadir media cucharada de harina de trigo común este paso lo que vamos a hacer es que luego nos ligue la salsa la vamos a cocinar bien para que no nos dé ese sabor a crudo de harina mezclamos una vez la tenemos cocinada con la verdura y una vez le damos un par de vueltas añadimos nuestro caldo mirad para el caldo podéis añadir caldo de pescado caldo de verduras y si no tenemos ninguno de los dos incluso podéis añadir agua vamos a añadir de caldo hasta no llegar a cubrir la verdura como estáis viendo en la imagen ahora si estáis añadiendo agua y no habéis añadido ninguna clase de caldo en este momento tendréis que rectificar de sal o de sabor probamos si necesita rectificar rectificar y amos y si no necesita rectificar listo para para dar el siguiente paso añadimos dejamos que comience a hervir una vez ha comenzado a hervir es el momento de añadir nuestra albóndiga y estáis viendo que por haber añadido ese poquito de harina ya ha comenzado a ligar la salsa pero éste también va a ligar la salsa a la albóndiga por haberla rebozado también en harina ahora vamos a bajar el fuego y la vamos a dejar cocinar durante unos 10 a 15 minutos en el transcurso de ese cocinado vamos a ir mezclando para ir revisando la albóndiga que no se nos pegue una vez nuestra albóndiga ya la tenemos en el último momento añadimos perejil perejil a nuestro gusto apagamos el fuego porque nuestras albóndigas ya las tenemos en total las hemos tenido cociendo durante 10 minutos y aquí ya lo tenemos listo todo para llevar a la mesa mirar tenemos las albóndigas y tenemos la guarnición de guarnición vamos a acompañar estas albóndigas con las patatas que hicimos la semana pasada que son súper rápidas y tienen un bocado espectacular para los que no hayáis visto esas patatas en la cajita de descripción y en el primer comentario os voy a dejar el enlace por si queréis echarle un vistazo y vamos a comenzar triturando 400 gramos de garbanzo ya cocido pero la cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos ahora para preparar este garbanzo yo el que estoy utilizando es el que viene ya cocido en tarros porque os acordáis en la receta anterior cuando preparamos el merengue sin huevo y sin azúcar que os dije con estos garbanzos vamos a preparar una receta de chuparse los dedos pues aquí la tenemos nada trituramos el garbanzo así ligeramente no necesitamos que lo trituramos mucho ahí mezclo un poquito para que sea más fácil y una vez le tenga así dos pasadas como habéis visto en la imagen le voy a sacar a un bol porque voy a terminar de machacarle con el tenedor porque no me gusta que esté demasiado triturado ahí lo paso a un bol y ahora cogemos el tenedor le damos una ligera y rápida pasada y una vez lo tenemos ahora lo que vamos a hacer es darle un toque de sabor a nuestros garbanzos comenzamos añadiendo nada una pizquita de cominos como estáis viendo algo menos de media cucharadita esto va a ser también un poquito a nuestro gusto también vamos a añadir una cucharadita de perejil como estáis viendo en la imagen mi perejil es seco pero si el vuestro es fresco muchísimo mejor también vamos a añadir una cucharada de ajo granulado que no tenemos en casa ajo granulado perfectamente con uno o dos dientes de ajo bien ralladitos no sería suficiente una cucharadita de cilantro como estáis viendo mi cilantro es en polvo pero si el vuestro es fresco muchísimo mejor media cucharadita de pimentón dulce ahí le añadimos que caiga todo y ahora como siempre os digo sal a nuestro gusto habéis visto qué fácil ahora vamos a mezclar y con los sabores que hemos añadido a estos garbanzos le dan un toque buenísimo una vez ya lo tenemos bien mezclado lo que vamos a hacer es reservar lo vamos a reservar aproximadamente durante una hora o dos horas el tiempo va a ser un poquito a nuestro gusto porque vamos a dejar que el garbanzo coja bien todos los sabores que le hemos añadido pero con poquito tiempo le es suficiente porque mientras vamos a preparar la salsa con la que vamos a acompañar estos garbanzos en una sartén vamos a ponerla al fuego y le vamos a añadir aceite de oliva como aproximadamente unas 4 a 5 cucharadas vamos a dejar que ese aceite nos coja bien su temperatura y una vez ya lo tenemos caliente es el momento de añadir de 3 a 4 dientes de ajo bien picaditos para que os hagáis una idea yo estoy añadiendo 3 dientes de ajo y yo he añadido aceite de oliva pero perfectamente lo podéis cambiar por cualquier tipo de grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa una vez el ajo ya le tenemos dorado ligeramente a continuación vamos a añadir dos cebollas pequeñas o una grande que la tengo cortada en trocitos bien pequeños yo he añadido dos cebollas pequeñitas añadimos un toquecito de sal para que la cebolla suelte antes su agua y el pochado sea un poquito más rápido una vez ya tenemos bien pochada la cebolla porque es muy importante para que suelte bien su sabor y que coja ese color citó que estáis viendo en la imagen es el momento de añadir el tomate mirar yo tengo aquí 800 gramos de tomate natural triturado ahora que no nos gusta o no tenemos en ese momento y tenemos el tomate de brick perfectamente añadimos los 800 los 800 gramos o mililitros y listo ahora a continuación lo que vamos a añadir es media cucharadita de albahaca ahí mezclamos y dejamos cocinar si queréis para reducir la acidez del tomate le podéis añadir una cucharadita de azúcar pero es una parte opcional mirar una vez comienza a hervir veis que está comenzando a hervir ahora vamos a bajar el fuego vamos a dejar el fuego a un fuego algo menos de medio y lo dejamos cocer durante 20 minutos transcurrido el tiempo nuestro garbanzo ya le tenemos ahora ya tan fácil como darle forma y vais a ver lo fácil que es darle forma nada con una cuchara pequeñita que yo como estáis viendo es con la que me apaño cogemos una pequeña porción la llevamos a la mano le damos forma boleamos y mirad qué fácil veis pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la masa seguimos haciendo el resto y cuando ya las tenemos en total os digo lo que me han salido aquí tenemos la segunda es la segunda albóndiga y en total me han salido 18 unidades esto va a ser un poquito del tamaño de la albóndiga según lo que como lo hagamos nos puede variar la cantidad pero ya os digo que ahora en este momento si queréis darle un toque de horno a vuestra albóndiga o un toque de plancha perfectamente lo podréis hacer yo directamente tal y como he formado la albóndiga la añado al tomate a la salsa de tomate veis no le no las llevo ni a la plancha ni tampoco al horno pero si vosotros queréis darle ese extra de sabor perfectamente lo podréis hacer o pasarlos un poquito por la plancha con un poquito de aceite o llevarlos un poquito al horno y luego añadirlo a la salsa de tomate yo a mí así según voy dándole la forma al albóndiga añadirlas al tomate me es vamos ideal quedan buenísimos porque como ya tiene el sabor que le hemos añadido al garbanzo y ahora también el sabor está del tomate ya es vamos espectacular bajamos el fuego y dejamos cocinar aproximadamente pues unos 10 15 minutos esto ya va a ser un poquito nuestro gusto y transcurrido el tiempo aquí la nuestra ya la tenemos vamos eso sí vamos a mezclar con mucho cuidado para no romper la albóndiga porque queda súper tiernecita y ahora una vez ya lo tenemos en plátamos habéis visto qué plato más fácil más rápido más nutritivo súper saludable nada una receta que como siempre os digo recomiendo porque es que os va a encantar y si por ejemplo a los niños que hay en casa no les gusta la legumbre de esta manera se la comen sin darse cuenta o lo digo por experiencia propia porque la mía la más pequeñita no le gusta la legumbre y de esta manera se la come sin darse cuenta y mirar qué maravilla no me digáis que no nada una receta para chuparse los dedos mirar mirar la salsita esto está impresionante fácil rápida nada lo que decíamos al principio una receta que como siempre os digo recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar y ahora como toque opcional el añadirle por encima un poquito de orégano y nos lo llevamos a la mesa y vamos a comenzar con tres pechugas de pollo yo las pechugas las he pesado para que os hagáis una idea y las tres pechugas juntas pesaban 825 gramos pero el peso va a ser un poquito orientativo yo los ingredientes que os voy a dar para esta receta es perfecto para cinco o seis comensales ahora picamos la carne así en tiras porque yo ahora a continuación la voy a picar así en una máquina manual como estáis viendo en la imagen pero perfectamente podéis picar vuestra carne en una trituradora hasta incluso pedírsela a vuestro carnicero le podéis decir pícame tres o cuatro lo que necesitéis vosotros tres o cuatro pechugas de pollo en carne picada y perfectamente os lo hace muy gustosamente nada elegir la forma y manera que a vosotros más os guste ahí vamos picando nuestro pollo y cuando nuestro pollo ya le tenemos picado a continuación lo que vamos a hacer es hacer un adobo muy fácil ahí paso la carne a un bol porque me va a ser mucho más fácil ahora cuando la tengamos que mezclar colocó la paleta y aquí ya tengo todos los ingredientes preparados para el adobo comenzamos añadiendo de tres a cuatro dientes de ajo para que os hagáis una idea yo estoy añadiendo en este momento tres dientes de ajo perfectamente lo podréis cambiar por una cucharadita de ajo granulado pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto y una cucharada de perejil como estáis viendo la imagen mi perejil es seco pero si el vuestro es fresco muchísimo mejor sal igual que he dicho con la pimienta lo mismo con la sal la vamos a añadir a nuestro gusto y ahora viene la parte del huevo el huevo lo vamos a batir muy bien porque lo vamos a batir muy bien para que lo sea luego no sea mucho más fácil cuando lo tengamos que mezclar y que ese huevo quede bien repartido por toda la carne una vez ya lo tenemos bien batido solo añadimos a la carne y ahora viene una parte opcional que es añadir 60 mililitros de leche a mí me gusta añadir los 60 mililitros de leche a las carnes picadas porque le aporta jugosidad pero como os decía antes es una parte opcional si a vosotros no os gusta el añadir en este momento la leche perfectamente ese paso o lo podéis saltar mezclamos bien y una vez lo tenemos bien mezclado va a la parte del pan rallado yo le añado solamente dos cucharadas de pan rallado primero añado una mezclo y luego le añado la segunda lo mismo que con la leche le añado solamente dos cucharadas de pan rallado porque me gusta una albóndiga jugosa no me gusta una albóndiga que esté al pelmazada entonces le añadimos poquito pan rallado para que luego el bocado nos quede bien sabroso y bien jugoso y ahora viene la parte de las cebollas se me olvidaba vamos a dejar adobar la carne durante aproximadamente unas dos horas y ahora como habéis visto en la imagen habéis visto que son cuatro cebollas y por el tamaño que tengo la cebolla cogida en la mano es pequeñita entonces voy a utilizar cuatro ahora que vuestras cebollas son más grandes con dos sería suficiente hasta incluso si no os gusta mucho la cebolla con una picamos la cebolla en juliana y una vez ya la tenemos picada en juliana o en tiras como estáis viendo aquí tengo harina de trigo común porque vamos a darle forma a nuestras albóndigas y yo me ayudo con una cucharadita de estas de postre de estas pequeñitas ya el tamaño va a ser un poquito a nuestro gusto según os guste el tamaño de la albóndiga también he tenido la carne como antes os comentaba dos horas en adobo reposando para que coja bien los sabores que le hemos añadido y una vez le hemos dado forma así ese mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la carne cuando ya tenemos todas las albóndigas hechas que vamos a hacer colocar una sartén en el fuego vamos a añadir abundante aceite y vamos a dejar que ese aceite nos coja bien su temperatura es mejor que esté fuertecito porque queremos darle así un color dorado ligero bien rápido para que luego se termine de cocinar en la salsa que vamos a preparar entonces damos ese dorado que os comentaba rápidamente a nuestras albóndigas y una vez ya las tenemos como estáis viendo en la imagen escurrimos bien el aceite mirad qué maravilla que sí pues la vamos a pasar a un plato que yo le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger seguimos friendo el resto y por haberla rebozado en harina luego nos va a ligar luego la salsa vamos a comenzar a preparar nuestra salsa colocamos una cacerola en el fuego añadimos aceite de oliva como aproximadamente unas dos cucharadas vamos a dejar que ese aceite coja bien su temperatura una vez el aceite le tenemos caliente de nuevo añadimos de tres a cuatro dientes de ajo para que os hagáis una idea yo de nuevo he añadido tres dientes de ajo los vamos a dorar ligeramente una vez nuestro ajo ya le tenemos dorado ligeramente es el momento de ir a por la cebolla añadimos nuestra cebolla ahí y ahora lo que voy a hacer es mezclar un poquito la cebolla junto con el ajo porque no quiero que se me siga cocinando el ajo ahora también en este momento como siempre os digo vamos a añadir un toquecito de sal a la cebolla para que la cebolla suelte ante su agua y el pochado sea un poquito más rápido echamos la cebolla y cuando ya la tenemos que veis que está cogiendo ese color dorado que estáis viendo ahora mismo en la imagen nuestra cebolla está lista para dar el siguiente paso el siguiente paso que va a ser añadir nuestras albóndigas ahí las colocamos y ahora lo que vamos a hacer es mezclar un poquito de esas albóndigas para que ya comiencen a coger los sabores que tenemos en la cacerola así cuando ya la tenemos mezclada a continuación vamos a elegir nuestra cerveza favorita y vamos a añadir 330 mililitros de cerveza nada una lata entera y mirar no me digáis que no están contentas ahora las albóndigas están de fiesta una vez tenemos la cerveza toda añadida voy a mezclar un poquito para que se reparte bien por todos los lados y cuando ya la tengo bien repartida lo que voy a hacer es añadir 200 mililitros de agua que equivale a un vaso pero la medida en este momento de agua lo vamos a ir viendo porque tenemos que cubrir las hasta la mitad de la albóndiga como estáis viendo la imagen yo he añadido agua pero perfectamente lo podéis cambiar si queréis por caldo de verdura por caldo de pollo de carne nada por lo que queráis vosotros ahora en este momento si habéis elegido caldo de carne o caldo de verduras no haría falta este paso yo le añado ahora una cucharadita de concentrado de carne el concentrado de carne que yo está añadiendo es pollo pero perfectamente os digo que si habéis elegido el caldo este paso lo podéis saltar como yo he elegido el añadirle el concentrado de carne ya el concentrado de carne contiene sal entonces no le voy a añadir nada de sal vosotros si queréis añadirle un toquecito de sal perfectamente lo podéis hacer habéis visto que he añadido una hoja de laurel y unas bolitas así de pimienta negra en grano le damos un par de vueltas y vamos a dejar que comience a hervir una vez ha comenzado a hervir lo que vamos a hacer es cocinar durante cinco minutos para que evapore sobre todo ese alcohol ahí mezclo un poquito para que quede bien repartida y le echo las pimientas en grano para luego quitarlas una vez las vaya a servir las vaya a emplatar tapamos les dejo cocinar esos cinco minutos y una vez ya transcurrido los cinco minutos ahora lo que vamos a hacer es probar porque aquí en este momento ya ha evaporado el alcohol y sabemos cómo está nuestra salsa entonces probamos si tuvimos si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente este es el momento volvemos a tapar porque la nuestra la tenemos y la vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 15 a 20 minutos hasta que la dejemos a nuestro gusto mirar las nuestras han estado cocinándose durante 15 minutos a fuego fuerte la ha tenido a fuego fuerte porque así lo que hace es reducir el caldo y ligar la salsa como os decía con la harina que hemos rebozado las albóndigas mirar no sé si se aprecia bien cómo ha dejado de ligada la la salsa es que la deja muy muy fina y luego le da un brillo muy bonito mirar os voy a acercar la imagen para que se vea a lo que yo me refiero a mirar la salsa si la llegáis a apreciar que es una salsa ligada muy fina y un brillo espectacular impresionante me encanta es una receta facilísima pero como decíamos al principio una receta de toma pan y moja pues ya la tenemos no sé si os he comentado que la he tenido 15 minutos os lo vuelvo a decir por si acaso ya las tenemos emplatadas y listas para comer de guarnición nosotros como estáis viendo patatas panaderas pero perfectamente estas albóndigas pegan con cualquier guarnición como por ejemplo arroz cocido ensalada verduras una variedad de verduras como un salteado nada se pueden acompañar como más os gusten a vosotros una receta que como siempre os digo os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar y ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos un saludo un saludo para el partido esое que va a quedar 3 3 5 Gracias. Gracias.